Mi segundo video, porque el otro me lo cortaron para probar, así está grabando Ahí, listo, ya caí chicos, esperen un rato Ahí, todavía sigue grabando chicos, oye Entonces, esa fue mi tía, la que quise revisar Entonces, ya, cogemos las ermitas Ya, vayamos a la zona, porque creo que me van a matar ¿A dónde ya tía, Damos? ¿A dónde? A una parte ¿A dónde, hijo? ¿Mamá querís ver algo? ¿Mamá querís ver algo? Pero, pero ¿cuándo? ¿Ahora? Ya, cuando ellos se vayan ahí Ya, ya chicos Busquemos metralletas, porque solo tengo escopeta Y la escopeta la tenemos que ocupar al final Porque si no la ocupamos Ya, chicos, encontré una metralleta Chicos, encontré una metralleta Porque está re buenarda Está re buenarda la escopeta Chicos, ¿se dieron cuenta? ¿Se dieron cuenta? ¿Se dieron cuenta? Chicos, ¿se dieron cuenta? ¿Se dieron cuenta que ahora? Estoy como más peroce Ahí Corre Re buenardo Re buenardo Que me lanzó A ver, chicos, déjame Ya, todavía estoy grabando, chicos De hecho De hecho, creo que Todavía no mato a ninguna A ninguna persona ¿Cómo que no? ¿Cómo que no mato a ninguna persona? ¿Cómo que nadie? Esa fue una persona Que quiso gritar para mi video ¡Hala! 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 ¡Hala, hala! Corre, corre, corre Corre, corre Corre, papu Corre Corre, papu Corre, papu Corre, papu Que te mata Corre, papu Que te mata la tormenta Corre, papu Corre, papu Que me tocó Me tocó una cosa Buenardo Me tocó una cosa Re buenardo Ya Me tocó un casco caca No me gustan los cascos Me tocó Un chalico Tres Que son los más legisos Uuuu Ya, ahí, chicos Y chicas Ay, chicos y chicas Estoy corriendo Para que no me maten La tormenta Entonces Mi mamá Ahí está revisando Su celu ¡Ah! ¡Me disparan! ¡Me disparan, chicos! ¡Me disparan! ¿Pero quién? Un chico No sé ¿Cómo que me matan? ¿Cómo que me matan? ¡Weón! ¡Weón! ¡Se lo iba a matar! ¡Lo dejé a uno de vida! ¡A uno solamente! ¡A uno, chicos! ¡A uno de vida! ¡Cómo que me matan! ¡Cómo que me matan! ¡Pero! ¡Chicos! ¡De! ¿Ya? ¿Todavía sigo grabando? Ya, chicos Vamos a jugar Otro juego Que se llama ¡Es! ¡Mmm! ¡Mira! Tenemos que cazar un tigurón Ahora en este juego De hecho nunca lo grabé Porque Me descargué la aplicación De hecho porque Porque quise grabar un vídeo ahora Ya Chicos Esa es mi casa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa eso, chicos? La abuela dijo Que no sabía de dónde había sacado a Luis la batería ni cómo se la puso en la oreja. Bueno, con suerte, Luis algún día lo recordará. Desafortunadamente el experimento con su propio cuerpo tuvo consecuencia.